En el municipio de Salamanca, elementos del mando único de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Policía Militar, aseguraron a tres personas, entre ellos una mujer en posesión de marihuana. Al realizar un patrullaje de vigilancia en las inmediaciones de la carretera que conduce de Salamanca a la Comunidad Unión de Liebres, se detectó un vehículo marca Renault modelo 2013, color guinda, tripulado por tres personas, mismas que ingerían bebidas embriagantes. Al realizar una inspección a la unidad, localizaron dos mochilas con seis bolsas de plástico transparente que contenían la cantidad aproximada de 500 dosis de una hierba verde y seca con las características de la marihuana. Los tripulantes de la camioneta se identificaron como Carla, de 25 años de edad, Alonso, de 27 años, quien cuenta con un ingreso a los separos municipales por posesión de droga, y Ángel, de 27 años de edad, todos vecinos de este municipio. Derivado de los hechos, todo lo asegurado y las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de definir su situación legal.